hola hola amigos continuamos con este trabajo que estamos haciendo en el desafío de 30 días y estoy trabajando mucho con los videotape ahora vamos a seguir con el tema de la inseguridad y la falta de confianza en ti misma que no te ayuda a vivir una relación amorosa más plena y feliz vamos a trabajar con este tapping para tratar de elevar aún más esa sensación y que tú logres empezar a confiar a sentirte segura y a darte cuenta del ser maravilloso que tú eres que tienes demasiado que ofrecer a esa pareja que estás deseando atraer o a esa pareja que ya tienes para eso entonces vamos a comenzar el tapping y quiero que sigas conmigo repitiendo a pesar de que he sido una persona muy insegura y desconfiada y que esto no me ayuda en el campo amoroso porque no me ha permitido tener la seguridad de que soy capaz de atraer a mi vida esa relación amorosa maravillosa que deseo aún así me amo y me acepto completa y profundamente y elijo creer que puedo atraer esa relación sintiéndome segura y confiada de mí misma a pesar de que he sido una persona muy insegura y desconfiada y que eso estas dudas constantes hacia mí misma no me han permitido vivir la relación amorosa que yo deseo atraer me amo y me acepto completa y profundamente y elijo comenzar a confiar y a sentirme segura de mí a partir de ahora a pesar de que la inseguridad y la desconfianza no me han permitido vivir a plenitud el amor elijo creer que ahora estoy lista para atraer esa relación amorosa que yo quiero y merezco elijo creer que puedo ser una persona segura y confiada elijo comenzar a creer en mí misma a partir de ahora elijo comenzar a creer que soy una persona maravillosa y feliz elijo eliminar de mi vida esta inseguridad y esta desconfianza que no me dejan ser feliz elijo deshacerme de la inseguridad que me ha atrapado durante tanto tiempo elijo soltar toda esta carga negativa que es la inseguridad y la desconfianza de mí misma elijo soltar toda esta inseguridad para sentirme más plena y feliz elijo dejar ir toda la carga negativa que implica la inseguridad y los miedos de no ser suficiente para una pareja elijo creer en mis capacidades y en mis atributos elijo confiar en que soy un ser maravilloso y completo elijo creer que tengo todo lo que se necesita para entregarle a ese amor que yo deseo elijo creer que estoy completa y estoy lista para atraer ese amor que yo deseo elijo creer que soy un ser maravilloso y único elijo creer que soy un ser maravilloso y único y que tengo todo lo que necesita ese amor que es para mí elijo confiar plenamente en mis actitudes, actitudes, atributos y todo lo que yo tengo para poder hacer feliz a una pareja elijo confiar plenamente en que tengo todo lo necesario para poder vivir esa plenitud del amor que deseo elijo comenzar a confiar en mí y en mis atributos estoy segura de que yo tengo lo mío tengo el atractivo que se necesita para atraer a esa persona que es el amor que fue elegido para mí elijo creer que tengo los atributos físicos emocionales, mentales para atraer a esa persona maravillosa que fue elegida para mí elijo creer que tengo la inteligencia que necesito para atraer ese amor que yo deseo elijo creer que soy lo suficientemente atractiva para él elijo creer que soy lo suficientemente divertida para él elijo creer que soy lo suficientemente inteligente elijo creer que soy lo suficientemente maravillosa elijo creer que soy lo suficientemente ingeniosa elijo creer que soy lo suficientemente creativa Elijo creer que soy lo suficientemente independiente Elijo creer que soy lo suficientemente interesante Elijo creer que soy maravillosa y genial Elijo creer que tengo todo lo que se requiere para ser feliz Elijo creer que estoy lista para traer ese amor que quiero Elijo confiar en mí y en mis capacidades Elijo confiar en mí y en mis habilidades Elijo confiar en mí y en mis conocimientos Elijo confiar en mí y en mis intuiciones Elijo confiar en mí porque sé que soy suficientemente todo Tengo todo lo que se necesita No hay por qué dudar, estoy completa Soy un ser maravilloso Soy un ser infinito Y como ser infinito estoy totalmente equipada Para atraer lo que yo desea en la vida Como ser infinito tengo acceso a las posibilidades infinitas Que el universo pone en mi camino Como ser infinito soy plena y estoy lista Para atraer la felicidad a mi vida Como ser infinito tengo el derecho al amor Como ser infinito no tengo por qué dudar Porque soy completa Atraigo a mi vida la seguridad y la confianza en mí misma No tengo por qué competir con nadie Porque lo que es mío es mío Y ese amor que fue elegido para mí es solo para mí Por lo tanto no tengo por qué sentirme insegura Porque lo que es para mí nadie me lo quita Por lo tanto no hay nada por lo que sentirme insegura Porque lo que es para mí nadie me lo quita Lo que es mío está allí para mí Esperando a que yo lo reclame Elijo confiar y sentirme segura Y con la certeza de que puedo atraer ese amor que quiero Confío en mí y mis habilidades Confío en mí y mis capacidades Elijo confiar ahora Elijo sentirme segura Y suficientemente atractiva Suficientemente feliz Suficientemente agraciada Suficientemente inteligente Suficientemente interesante Suficientemente divertida Soy suficiente porque soy un ser divino Un ser infinito Y elijo creer eso a partir de hoy Inhala Y exhala Inhala una vez más Y exhala Tomamos un poquito de agua Para eliminar todo Todo lo que haya quedado allí De las energías que estamos moviendo Y te invito a que Trabajes con este tapping Continuamente De manera que tú logres elevar Esa seguridad, esa confianza Y vas a ver que te vas a sentir Mucho mejor Las cargas negativas Van a ir desapareciendo De tu vida Y vas a poder Conectar Mucho más fácil Con el amor que quieres Si quieres contactar conmigo Para trabajar directamente En un tapping En un coaching VIP Con diferentes herramientas Te invito a que me escribas Puedes apuntar En el enlace que está Abajo del video Vas a poder ir directamente A una página Para que me contactes Y podamos hablar Cuídate mucho Y nos vemos en una próxima sesión Bye bye